En la evolución de la revista Cuadrones de Documentación Multimedia me gustaría José Ramón que pusieras la... vamos a acceder a través de internet a cómo está ahora mismo cómo está la revista ahora mismo la revista tiene 11 años aproximadamente ha sufrido, porque nos estamos plantando ahora mismo la tercera época y más a raíz de lo que se está diciendo aquí o sea que me parece que es urgente hacer un planteamiento muy del 2003 en adelante de la década en la que estamos de cara a hacer una revista bueno, lo más controlada posible en cuanto a contenidos, en cuanto a evaluación en cuanto a, bueno, las sistemas que hay ahora que después haremos una pequeñísima demostración de lo que estamos ahora del software que queremos aplicar a Cuadrones de Documentación Multimedia y quizá documentación de las ciencias de la información que es la revista de cana del departamento esta es la portada que tenemos en red claro, nosotros empezamos a apostar por un soporte primero impreso pero claro, se nos escapaba ya de las manos lo del dinero, ¿no? porque claro, estamos trabajando en un ámbito público con poquísimo dinero y resulta que la evolución de la tecnología nos ha ido demostrando pues que lo electrónico es muchísimo más barato independientemente de las ventajas que esta mañana se comentaba de interactividad, de accesibilidad, de actualización de velocidad, de difusión, etc. entonces, bueno, empezamos pues trabajando muy modestamente con, si puedes pasar en los siguientes números cambiando un poco un poco el color de la mancha de la portada y era todo como muy aséptico todo muy textual todo con mucho link y mucho enlace y luego empezamos ya a plantearnos en el número 6-7 o sea, yo creo que la primera época era soporte impreso la segunda época era soporte ya además electrónico es decir, en CD-ROM impreso y CD-ROM aguantamos un número nada más en impreso y CD-ROM que fue el número 6-7 que hicimos lo estáis viendo ahora mismo hicimos ahí un planteamiento pues un poco ya más sistematizado en cuanto temáticas siempre de ciencias de la información o sea, siempre de documentación informativa pero ya especificando lo que era periodismo comunicación audiovisual y comunicación publicitaria ahí empezamos a implantar esa segunda época que, como digo y empezar a invitar a colaborar sin pagarles cada vez cuando empezamos a plantear qué pasa con los autores que bueno que a lo mejor convendría plantear el tema de si hacemos una revista pensar en que hay que pagar a los autores por muy público que sea el ámbito en el que estemos trabajando ¿por qué no? bueno, habría que plantearlo ¿no? entonces bueno hay como digo en ese número 6-7 97-98 empezamos a a abrir la revista con contenidos multimedia a todas las universidades que quisieran colaborar gratuitamente claro y a medios de comunicación de todo tipo o sea a servicios de documentación de medios de comunicación porque era una revista centrada absolutamente en lo que es la documentación ¿eh? bien a partir de ese momento del siguiente número ya empezamos a plantear el soporte fuera de línea o sea el CD-ROM y el soporte en línea que a partir del año 99 ya empezamos a trabajar en línea al mismo tiempo ¿por qué? porque veíamos que la bueno que la red adquiría era una impronta muy rápida cada vez había más usuarios cada vez había más navegantes y claro tenía que haber la revista tenía que estar también ahí en línea para todo el mundo que pudiera que pudiera acceder manteniendo los contenidos multimedia es decir en el 99 todavía la red era lenta en el sentido de acceder a ficheros grandes nos atrevíamos solamente a colocar medio minuto de vídeo digital un minuto como mucho hoy en día estamos hoy mismo introduciendo ficheros de 100 megas a pantalla completa claro estamos ya en otro en ámbito de la tecnología la tecnología nos permite ya muchas más cosas tenemos los medios de comunicación en línea ¿por qué no la documentación en línea? o sea ¿por qué no una revista electrónica absolutamente en línea y con la mayor interactividad y aportaciones de usuarios de autores de instituciones en línea? por tanto el planteamiento de la tercera época va pensando también en las redes temáticas que es lo que vamos a desarrollar mañana o sea mañana vamos a hablar un poco de ese siguiente escalafón de donde vamos a involucrar o vamos a intentar involucrar a todo el mundo o a todos los ámbitos o a todos los niveles de lo que es la documentación en nuestro caso informativa insisto por tanto lo que comentaba antes el profesor Aguirre que habla más de periodismo pues quizás se puede aplicar más al ámbito de la documentación informativa ¿no? bien por tanto bueno si podéis ver por las portadas después del 6-7 empezamos ya a plantear nos salimos un poquito del cauce al que queremos retomar un poco ahora que es seguir con esa triple perspectiva de la documentación informativa la prensa lo audiovisual la televisión el cine la publicidad y tuvimos una segunda parte de esa segunda época en que se nos ocurrió preparar números monográficos es decir todo lo que haya sobre un tema una especie como de estudios documentales multimedia con distintas aportaciones pero de un mismo ámbito por ejemplo cine digital ¿cómo está el cine digital en España y cómo está el cine digital en Iberoamérica? empezábamos creo yo ya intuíamos lo que era lo de la red temática iberoamericana España Iberoamérica Brasil y Portugal todo ese ámbito donde se mueve todo el castellano el español el ámbito iberoamericano yo creo que esos números monográficos ya iban pensando en esa idea de evolutiva de evolución otro número monográfico fue un congreso que fue el primer congreso de ciencias de la documentación que está también ahí colocado en red claro siempre había como una evolución también en el ámbito de la publicación primero cederrón después red se ha dispuesto a dar absolutamente eso tal cual a la red con sus contenidos multimedia de modo que el último número que es este ha sido este lo hemos puesto en red ayer y está publicado pues desde enero primer seminario internacional de archivos sonoros y visuales iberoamericanos 25 países como está el ámbito de los archivos en España y en Iberoamérica pero también sonoros ya estamos también poniendo empezando a difundir lo que es la radio lo que es la documentación sonora que está poco tratada creo yo además ahora bueno recientemente ya tenemos millones y millones de documentos sonoros se acaba la radio nacional de España acaba de colocarlo en la red no sé si son de pago es un tema que habrá que plantear si lo que como se decía decía Tony hace un momentito o pagar por un minuto de consulta o por un documento concreto consultado a lo mejor eso también hay que plantearlo pero bueno la tercera época voy a terminar ya la tercera época de la revista pues es retomar un poco todo eso retomar ideas que se están aquí volcando en la mesa y en las jornadas y plantear volver como digo a los bloques temáticos podría José Ramón arrancar el powerpoint volver un poco a los bloques temáticos con una mentalidad ahora de mantenimiento de esos bloques temáticos de invitación a los profesionales como decía antes de universidades y de medios de comunicación a participar permanencia del soporte exclusivamente electrónico CD-RON Internet seguimos apostando por lo electrónico puramente dicho tanto fuera de línea como línea porque hay usuarios todavía para ambos soportes por supuesto cada 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 soporte o cada ámbito con su propio ISSN que es como lo tenemos ahora el CD-RON tiene un ISSN la red tiene su correspondiente ISSN igual la evaluación por pares o por peer review como se está aquí contemplando ya desde esta mañana y se sigue hablando de ello tiene una evaluación que bueno a la que vamos a someter a la revista porque hasta ahora no había no había una evaluación me parece que es un momento es serio es oportuno ya no puede haber una revista que no esté sometida pienso electrónica a esa evaluación vamos a revisar el consejo de redacción lo vamos a establecer lo van a constituir seis miembros independientemente del directorio y del secretario ese consejo no puede publicar y el consejo va bueno a seguir una filosofía de qué publicamos y qué no publicamos la filosofía del consejo de redacción va a haber un cambio de periodicidad nos vamos a plantear hacer un número semestral o sea dos al año vamos a establecer como decía antes la propuesta de colaboración permanente dirigida a todos los ámbitos universitarios etcétera etcétera que es la filosofía del número 6-7 y bueno estamos como digo en esta tercera etapa pensando en una red temática es decir vamos a publicar o vamos a difundir o vamos a ofrecer esa publicación a todos estos ámbitos que hemos comentado pero pensando en un trabajo de mayor cooperación por parte de todos por eso yo plantaba esta mañana en el último coloquio que había pues por qué no trabajamos en todos o sea por qué no intentamos evitar duplicaciones también se comentaba antes mejor estamos repitiendo el trabajo mejor estamos publicando artículos parecidos pues es posible que no tengamos conocimiento todos y cada uno de nosotros de qué estamos publicando posible que se nos escape algo de ahí un poco también la idea que tuvimos de cara a estas jornadas idea para todos claro de todos y para todos que es colocar un portal en la red Ernest nos habla de un portal de revistas el portal que pensamos nosotros era un poco de intentar ahí integrar integrar los aportes las aportaciones de todo lo más posible en ese portal que yo denominaba generalista esta mañana y bueno y intentar integrar y canalizar todo lo que se hace de modo que o de forma tal que el usuario pueda entrar en la revista y publicar claro con una mínima moderación y un password que se le dé etcétera eso habría pienso que que reunirse o a través de red e intentar pues plantar un trabajo en grupo y todo a través de red hacerlo de una manera bueno totalmente controlada pero vamos la posibilidad interactiva de que puedan lo que también se decía antes no sean simplemente unas cartas al director sino que haya una interactividad de verdad por parte de los autores instituciones usuarios y que se pueda hacer aportaciones y que haya también una moderación como digo bien como luego va a haber un coloquio simplemente también una si puedes avanzar un comentario también muy breve sobre documentación de las ciencias de la información que bueno en las jornadas anteriores se habló de de la historia de la evolución de la revista se hizo un número especial el número 25 pero bueno está digitalizado también es decir que se puede hacer una mención que sea muy rápida de que la revista bueno de unos años de duración en nuestro departamento documentación de ciencias de la información yo voy a proponer o vamos a proponer en el consejo de departamento que también esto se planteó su evaluación y que se bueno pues se transforme un poquito el consejo de redacción yo creo que es un momento también para para hacer un planteamiento en este sentido también de cara a esta revista sobre todo porque la política del departamento de publicaciones de la complutense en relación con las publicaciones electrónicas es que están planteándose también el colocarlo en red su consulta cosa que hasta ahora era un tema tabú es decir hasta ahora solamente se pensaba en el soporte impreso claro la red está como vemos todos evolucionando pues muy deprisa ¿no? y cada vez somos más los usuarios que utilizamos la red para publicar y para consultar ¿no? entonces parece ser que hay un cambio en la mentalidad del servicio de publicaciones y que las revistas que editan se están planteando como digo también su difusión su producción su recuperación a través de la red por lo tanto es un momento también oportuno para plantear a ese departamento cómo queremos trabajar también a partir de ahora o sea mayores posibilidades de consulta mayores u otras posibilidades de difusión de lo que del conocimiento que generamos en la universidad por tanto convendría plantear también una evaluación por pares también a esta revista que es lo que bueno en principio tenemos propuesto a hacer ¿no? bueno pues de momento yo no diría más hasta ahora muchas gracias he consumido tiempo bueno muchas gracias para que tienen la palabra el señor Malagama gracias 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 gracias